No se acuerdan de esa noche, ella borrócase y dice que no me conoce No se acuerdan de esa noche, ella borrócase y dice que no me conoce No se acuerdan de esa noche, ella borrócase y dice que no me conoce No se acuerdan de esa noche, ella borrócase y dice que no me conoce No se acuerdan de esa noche, ella borrócase y dice que no me conoce